hola bienvenidos a esta nueva colaboración con el grupo nai latinoamericanas en esta ocasión se ha escogido el tema de joyas y bueno aquí tengo mis uñas preparadas con este color lavender sky perdón si no lo pronuncie bien voy a utilizar estas dos plaquitas este diamante de que está por acá y estas herramientas de bone pretty vamos a estampar lo que son estos diamantes sobre una de mis uñas con este color oro que es maravilloso y solamente voy a agregar este diamante también en color oro en otra de las uñas y eso sería todo voy a agregar aquí como unas estrellitas para que sea como el resplandor de nuestro diamante y eso sería todo es un diseñito sencillito pero muy bonito también me gustó el resultado espero que ustedes también y por supuesto no olviden de pasar por los canales de mis amigos les dejaré los links en la cajita de información para que puedan ver sus propuestas un besito chao